Tony Quintal, bueno, en verdad que iba con los diputados, pero esto digo, tenía que romper producción porque la acusación contra el procurador fue muy fuerte. Es la primera vez en la historia de Sonora que un ombudsman acusa así de fuerte con un procurador y se agarra en un programa de radio. Bueno, yo por lo menos en 16 años no tengo ese registro y es muy grave, estoy impresionado. Yo mismo estoy, y a mí que me encanta la polémica periodística, me quedo frente a que estamos, ¿no? Es decir, ojo con eso. El momento actual es un momento muy complejo y se van a seguir dando casos inéditos como este en todos los sentidos. Esa es mi opinión. Pues sí, eso sí, tienes razón, Tato. Digo, ¿por dónde empezamos con los diputados? Más de seis millones de pesos que me quedé con entrevistar a Javier Villarreal, pero tengo para desocuparlos ustedes porque es el segundo intento y ahora con esto que tenía que romper programación. ¿Qué se hace con cinco millones de pesos de viáticos y comidas de diputados? Por ejemplo, un albergue como el tuyo, amor y convicción. Sí, rápidamente. Creo que un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá larga vida. Rápidamente inicio con ese proverbios y ayer felicitar a toda la gente de Hermosillo que vencimos el monstruo de la comodidad. Salimos más de cinco mil personas, algunos dicen diez. Gracias a las policías por su servicio. Fue una marcha muy en paz. Y me da gusto también que la señora gobernadora ha sido una de las primeras en tratar de aborcharse los cinturones y empezar a reducir algunos gastos innecesarios. Si me preguntan a mí directamente qué es lo que podemos hacer con este ahorro que se viene, creo que el verdadero ahorro está en la prevención. El Estado de Sonora, al Estado le cuesta mantener a un preso en prisión cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos al año. Eso es lo que nos cuesta como Estado, mantener solamente a un preso, más de cincuenta y cuatro mil pesos al año. Al programa Advertencia que dirige un servidor nos cuesta mil doscientos pesos capacitar y empoderar a un joven en prevención de violencia y adicciones. El verdadero ahorro está en la prevención. Desgraciadamente, la prevención es el mensaje más escuchado en un discurso, pero menos aplicado. Entonces, solamente uno, observando el reportaje, solamente un diputado entrando yendo a este tema se gastó casi ciento veinte mil pesos en cinco meses en puros alimentos, ciento veinte mil pesos. Con ese recurso nosotros capacitamos a mil doscientos niños y adolescentes contra el uso y abuso de sustancias. En México hay un robo, se le llama robo famélico, es el robo por comida. En nuestras cárceles en el país tenemos más de siete mil personas, el noventa por ciento son mujeres que están por robar comida. O sea, más de siete mil personas en la cárcel por robar un paquete de comida. Cuando esta persona se gasta más de ciento cincuenta mil pesos en cinco meses. Entonces, si a mí me preguntan qué haría, pues primeramente invertiría en prevención porque el verdadero ahorro está en la prevención. ¿Qué se haría con ese dinero? A ver, prevención para las drogas. Entonces, los seis millones te alcanzaría para, veo, alimentar, prevenir, bueno, con muchas cosas más. Yo, más que decir cuál es el destino, yo me referiría más bien a que esto nos está reflejando la punta de la diber. El presupuesto de todos los gobiernos es un presupuesto muy laxo. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es revisar a conciencia y seguramente los presupuestos van a bajar muchísimo, ¿verdad? El gobierno puede operar con mucho menos de lo que está operando porque una porción importante del presupuesto se va en canonjías, en eventos, en cosas que no son útiles para la sociedad ni tienen que ver con el desarrollo humano del pueblo. Eso yo creo que nos da una idea de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer y la capacidad que tiene el gobierno de efectivamente apretarse el cinturón. Casi en cualquier dependencia, casi en cualquier municipio, ayuntamiento, gobierno estatal o federal, hay maneras enormes de recortar el presupuesto. Por ejemplo, porque yo veo, anuncia el Estado, 550 millones de pesos de recorte, excelente, la propuesta para partidos políticos, excelente. Nosotros estamos haciendo una contrapropuesta de espejo, viendo cómo los candidatos ciudadanos sí pueden... Basta que los políticos estén adictos al dinero público, sí se puede ganar sin tanto dinero. Basta, es decir, y todas las políticas de austeridad, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices. El presupuesto del Estado son de más de 50 mil millones de pesos. ¿A poco no pueden ahorrar más? Yo escribo hoy en el Imparcial precisamente cómo analizo Fouché, estoy leyendo Fouché, en verdad, qué personaje de la historia. Francés, exacto, el creador, el ministro de la policía francesa que creó todo el espionaje, padre del espionaje, que fue fuente de inspiración de los priistas, bueno, de mucho personaje que puedo ubicar ahí. Es decir, ¿cómo cambiar eso? Se puede todavía ahorrar más, entonces, por lo que veo hay mucho que pudiera, tanto diputados, gobierno, poder judicial, todos los gobiernos ahorrar. No es suficiente, entonces. Por supuesto que no, yo creo que se debe pensar de manera diferente. En primer lugar, no decir, esto es lo que tengo que recibir de aportaciones por impuestos, porque esto es lo que tengo programado para gastar. Yo creo que debe ser al revés, debe de ser, a ver, voy a gastar, en lugar de 54 mil millones de pesos del presupuesto estatal, voy a tratar de que ese presupuesto sea 40 mil millones de pesos, por decir algo, y a ver cómo los voy a sacar y qué impuestos voy a bajar, ¿verdad? No debe ser al revés, yo creo que en las casas uno funciona diferente, ¿verdad? Es, pues, ¿cuánto tengo y cómo lo gasto? ¿verdad? No al revés, ¿cuánto voy a gastar y a ver de dónde lo tengo? Exacto. Y qué importante es revisar el presupuesto, sobre todo en los programas de impacto social, revisar cuánto se les inyecta y qué resultados nos están brindando. Al día de hoy son muy escasos los programas que tienen medición de impacto, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, el SEAD, estamos ya por hacer un convenio por el SEAD, porque ya se va a sumar a otra institución que va a medir el impacto de nuestro programa. En este país, de cada 100 niños que entran a la escuela, solamente 18 terminan su carrera universidad. No tenemos una certificación para orientadores ni trabajadores sociales en cómo prevenir la violencia y la deserción escolar dentro de nuestras aulas. Hay muchas cosas en las cuales se puede invertir todo este recurso. Ocupamos un programa para los que van saliendo de prisión y acompañarlos a reinsertarlos a la sociedad. Y tenemos que a veces se invierten muchas cosas en pirotecnia y no en lo que realmente hace falta en la sociedad. Yo que estoy en el terreno de juego, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad? En qué se puede inyectar todo esto. Muy bien. ¿Conclusión, Tony Quintal? Pues yo creo que esto nos debe dar, sobre todo a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, la capacidad de poder replantear la función del gobierno y que no solamente es cobrar impuestos, sino tratar de mejorar las condiciones de vida en particular y buscar, pues efectivamente, que los impuestos bajen, tener presupuestos más racionales, ser gobiernos más austeros. Tato, ¿tú qué le dices a los diputados? A ver, porque son seis millones. En viáticos muchos de ellos dicen, es que sí se justifica. A ver, quiero hacer más una aclaración, porque desde el jueves voy a contactar a Javier Villarreal, también que accedió a contestar, es decir, para, sobre la información que sacamos el viernes pasado. Me dice la diputada, la diputada, estimó Luis Alberto, estimó Luis Alberto, el día de hoy tu medio difundió de manera errónea información sobre viajes y viáticos que como diputada he ejercido durante el 2016. Al respecto me permito aclarar lo siguiente, es falso que haya viajado a Colombia o Ecuador, ni como diputada ni como turista. Es falso que haya tramitado viáticos por 50 mil pesos, dice por acá, o por 35 mil pesos para dichos viajes. Es falso que haya viajado a la Ciudad de México en primera clase y en viaje redondo, con un costo al erario de 15 mil 320 pesos. No tengo ni relación ni comisión alguna con la ONU. Ignoro la fuente de tu medio, a la que tu medio acudió. Para validar dicha información errónea, te pido de manera más atenta y respetuosa que se verifique, se rectifique y se proporcione la información correcta. Te agradezco como siempre tus atenciones. Teresa María Olivares Ochoa, Partido Nueva Alianza. Pero sí hay dos diputadas que viajaron a Colombia y a Perú en primera clase. Así que digo, no, tampoco dice ella que no fue, pero sí tenemos los datos, le vamos a decir quién fue. Tato, para concluir. Sí, el mensaje de nuestras autoridades siempre lo mantengo. Creo que es bueno acercarse a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos la Comisión de Adicciones, la Comisión de Salud en el Congreso, y para que ellos puedan tener una visión más específica y poder invertir correctamente los recursos. Creo que es bueno hacer equipo. Hace poco tuvimos una reunión con el diputado David Palafox, que es uno de los que más se ha acercado a nuestra organización. Y eso es bueno porque nosotros damos un panorama real de lo que tenemos. Diez años metidos en el tema que yo defiendo. Entonces creo que si todos los servidores públicos se acercan, como lo ha hecho algunas autoridades el día de hoy, vamos a poder tener un panorama más claro y ahorrar más recursos para que se inviertan correctamente. Y el otro mensaje que doy para toda la sociedad que salió a marchar y que está marchando, y felicitarlos a todos en el día de hoy, es que creo que una nación es grande, no por lo que hay en sus bolsillos, sino por lo que hay en el interior de cada uno de los ciudadanos. Creo que el odio no es bueno, aunque las autoridades incluso a veces son injustas, el odio no nos va a llevar a ningún lado. Hay que marchar, hay que salir en paz, pero no tener odio en nuestros corazones. Muy bien, gracias Tato. Entonces, seis millones. Bueno, me das ahorita para repetir qué pudiera hacer con seis millones las organizaciones. Gracias, Tato, gracias. Corto y vuelvo, cimarrones y más. ...de definición total y próximamente muchos más. Disfruta más de 15 mil horas al año de eventos en H.